...hacia Santa Fe, a dos kilómetros de la estación de peaje. Los dos camiones circulaban en la misma dirección, por lo que se cree que el malogrado transportista que llevaba artículos de perfumería, embistió de lleno y de atrás a su colega, que lo hacía con una carga de papas con destino al mercado de Santa Fe. De Balcá se traía papas, cargué ayer a las 12 y media, salí para acá. Bueno, ¿qué pensás que pasó con tu colega? Yo calculo que se durmió. De la manera que me choca, venía arriba del 80, 90, fácil, más. Porque vos, si te ponés a analizar y fijaste el camión, se metió abajo el chasis, pegó contra el eje del acoplado y dobló la lanza, rompió todo el chasis también. Abajo del acoplado, todo, rompió todo. ¿Cómo fue ese impacto? Terrible, porque me sacó el camión de la mano. Me lo movió todo. Y cuando miré por el espejo, vi que traía arrastrando otro camión. ¿Cuántos años de camionero, Rubén? Unos cuatro. ¿Es la primera vez que te pasa una situación así? No, me pasó así. Yo soy muy precavido. Soy muy precavido. En la colisión, dejó de existir de manera instantánea Damián Lays, de 35 años, radicado en San Lorenzo y empleado desde hace ocho años en una empresa de Capitán Bermúdez. Lays, según su empleador, era un excelente chofer, sumamente prudente y responsable. Acuerdo que este muchacho se ha descompuesto, porque del kilómetro 100 acá, 4 kilómetros. 140, 4, se ha descompuesto. Aparte siempre para dormir el kilómetro 100. Y eso que hace 100 kilómetros desde acá. Estamos hablando de una persona joven, 35 años, ¿tiene? 35 años. Sí, imagino que se tiene que haber descompuesto algo del pasado, porque dormirse, no hay cuidadoso ahora. ¿Qué nos puede decir como empleado, como...? Un chofer excelente. Un chofer excelente. ¿Hace cuánto año que trabaja en la empresa? 8 años. 8 años. ¿Qué era lo que trasladaba? Perfumería y limpieza. ¿Hacía siempre este recorrido, digamos, en la primera vez? Sí, no, no, siempre. Hace 8 años que va y viene. Ahora iba a San Justo. Pero qué va, son cosas del destino, calculo yo, no sé. TENOS ESTIMOS Gracias por ver el video.